Conforme a las consideraciones desarrolladas en el proyecto, se declara la invalidez total del decreto informado. Asimismo, se precisa que la declaratoria de invalidez contenida en este fallo surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Morelos y se ordena la notificación de las partes. Gracias. ¿Alguien tiene alguna observación? Bueno, pregunto si podemos tomar votación económica respecto de los efectos. Ministra Batres. Perdón, estoy aclarando si me da un segundo nada más. Sin problema. Para no votar equivocamente, porque parece que estoy malinterpretando los efectos exactamente. Estoy tratando nada más de dirimir aquí por los efectos de los transitorios. Estoy en contra de que se publique sin la posibilidad de darle la competencia de veto al Ejecutivo y me parece que en ese sentido más bien tendría que ir a favor del proyecto. Entonces, voy en contra de las consideraciones y a favor de los efectos. Gracias, Ministra. Gracias. Estamos para precisar su voto. ¿Vota con el sentido del proyecto en cuanto a que declara la invalidez? Sí, está claro. Es el sentido en cuanto a negarle la posibilidad de veto al Ejecutivo del Estado. Es ese sentido. Entonces, cambiaríamos votación. Sí, por favor. Unanimidad de votos. Con el sentido del proyecto. En contra de consideraciones. Y gracias para precisar la votación en actas. Y en cuanto a los efectos, consulto si podemos tomar votación económica. Queda aprobado por unanimidad de votos de los presidenciales. ¿Qué tal, mexicanos? Veraderos, aquí estamos. De regreso con más información. Antes de continuar, pita tu like, compartas el video y te suscribas al canal. Al tremendo humillado, amigos, que le acaba de propinar Norma Piña a esta iletrada, a esta suquete de Lenia Batres. Que no supo, amigos, ni lo que terminó votando el día de hoy. Parece que estoy malinterpretando los efectos. Así dijo esta chimortrufia, esta doña Florinda del Bienestar. Que se equivoca, amigos. Lenia Batres se equivoca durante la votación. Donde primeramente interrumpe esta votación que tuvo lugar este jueves en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante esta discusión de una controversia constitucional entre el gobierno de Morelos y el Congreso de ese Estado. Donde este Pleno aprobó por nueve votos el proyecto de la ministra Loreta Ortiz. Para invalidar disposiciones de la ley orgánica del Congreso de Morelos. Donde el único voto en contra lo emitió Lenia Batres Guadarrama. Que, insisto, amigos, ni supo lo que terminó votando. Y este es un claro ejemplo de por qué necesitamos vivir en una lectocracia. En una lectocracia, mexicanos verdaderos. Hay ciudadanos inteligentes, capaces, comprometidos con su país. En una lectocracia nunca vamos a ver a una ignorante como Lenia Batres. Haciendo estos ridículos en la corte, amigos. Porque ahí en ese momento en el que la ministra presidenta Norma Piña, que siempre está a la altura de la situación. Solicitase la votación a mano alzada para aprobar estos efectos de esta decisión. Fue ahí donde Batres, Lenia Florinda Batres, pidió tiempo para revisar lo que se había votado previamente. Por ella misma no supo ni lo que votó, amigos. Y es ahí donde la escuchamos diciendo, es que estoy aclarando, denme un segundo. No entendí ni madres de lo que voté. Y no quiero votar equivocadamente. Porque parece que estoy malinterpretando los efectos. Una total vergüenza, amigos. Debería darnos vergüenza. A mí me da vergüenza que tengamos estos ministros. Por eso propongo la lectocracia a partir de este momento. Para empezar ya a generar una sociedad culta, inteligente, próspera. Que tenga una respuesta y una solución ante cada problema. Y no estas payasadas, no estas forradas. De Lenia Florinda Mesa Batres. La chimoltrufia del bienestar. Y la parte que más me gustó, amigos, es que cuando Norma Piña se da cuenta de la metidota de pata de Lenia Batres. Y la empieza a marear con todo este argumento jurídico. Y más bolas se hizo Lenia Batres. Ya no supo si era de piña o de fresa lo que había votado. Esta ridícula. Para que vean la sagacidad inmediata de Norma Piña. Cómo le dio su tiro de gracia a esta ignorante. Al solicitarle que aclarara el sentido de su voto. Casi casi le dice Lenia Batres, amigos. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Porque este fue el fondo del asunto, amigos. Por lo que de inmediato Norma Piña solicitó al secretario general. De acuerdos, el cambiar el registro de esta votación por unanimidad. Y este tropiezo, amigos, este ridículo que hace Lenia Batres. No es nuevo, no es algo aislado. Se suma a una serie de tropiezos. Que ha tenido esta recién nombrada ministra. Que es una tapete de López Obrador. Son varias las equivocaciones de este tipo al momento de la discusión de asuntos. Como aquel donde negó que estuviera en la constitución este principio de democracia deliberativa. También están las confrontaciones con sus compañeros ministros. Como sucedió el pasado 4 de junio. Cuando calificó de arbitrario el proyecto que también había presentado su compañera Yasmín Esquivel. Para que vean, mexicanos verdaderos. Cuando las deficiencias en estos asuntos pesan demasiado. Y que estos no están a la altura porque no saben. Son iletrados. Por eso urge a mexicanos verdaderos que empecemos a transitar a una electocracia. Que no es otra cosa que el poder en manos de los letrados. Para evitarnos estas ocurrencias. Siguiendo con la información, mexicanos verdaderos. Estados Unidos le da un golpe mortal a Chainbaum y a López Obrador. Y es que a través de la embajada de aquel país, Ken Salazar, representante diplomático de Estados Unidos en México. Le da su apoyo a Norma Piña. Y le exige al gobierno de Chainbaum que deje en paz al poder judicial. Ya que para Estados Unidos es primordial, es fundamental que exista una mejora en la seguridad. Y para ello se requiere un poder judicial fuerte, no debilitado como lo quiere Chainbaum. Y esto lo dice Ken Salazar, amigos, porque hace referencia a los delincuentes que están precisamente protegidos en esta política de seguridad de abrazos no balazos. Que siguen ahí sin poder ser extraditados. Ante esto, Ken Salazar le da su respaldo a la corte y a Norma Piña. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México. A quien dijo, justamente quien dijo que su país está interesado en que México cuente con un poder judicial fuerte. y que funcione para avanzar en temas de seguridad, como la extradición de delincuentes para ser procesados por la justicia estadounidense. Eso es decisión de los mexicanos. El respeto que llevamos nosotros a la política de México, que ustedes tienen que definir, las instituciones que ustedes van a vivir aquí en México. Entonces, el poder judicial es una de esas instituciones muy importantes. La meta, yo creo, de todos es de tener un poder judicial que sea fortalecido, que pueda hacer su trabajo muy bien. Porque sin un poder judicial bueno, pues, no podemos avanzar en muchas de las temas, incluso lo de la seguridad. Conozco y podría comentar delincuentes que, en parte, están ahí sin extradición, en parte, por lo que no se ha hecho por el poder judicial. Ahí lo tienen mexicanos, hermanos. Así es como Ken Salazar modera esta posición de Estados Unidos sobre esta reforma al poder judicial. Diciendo que es una decisión exclusivamente de los mexicanos. Y no del gobierno, no de Sheinbaum, no de López Obrador. Así que esto ya nos da tranquilidad, amigos. Para este primero de septiembre, que era cuando querían implementar el plan A, que deriva en la anulación del poder judicial, de someterlo al criterio personal de un solo hombre. O en este caso, una sola mujer, que va a ser Sheinbaum, la que se encargaría de desmantelar. El último bastión que nos queda, amigos. Porque el poder judicial y Norma Piña es lo último que nos queda a los mexicanos para enfrentar a la 4T. Ya no hay más. Ya no hay PRI, ya no hay PAN, ya no hay PRD, ya no hay oposición. No tenemos ni siquiera un candidato visible para el 2030. Hay pequeños asomos momentáneos. Pero no hay nada, amigos, más que la Corte y Norma Piña. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Y eso lo sabe Estados Unidos. Por eso intervienen de esta manera. Para ponerle un freno a la 4T. Al decir que es decisión de los mexicanos. No es nuestra decisión, dice Ken Salazar. Estados Unidos no puede imponer una opinión sobre este tema. Eso es decisión exclusivamente de los mexicanos. Y no es la primera vez, amigos, que Ken Salazar reconoce a Norma Piña como a su señoría en el Poder Judicial. Que en este momento es un orgullo para los mexicanos por estarle haciendo frente a la 4T. Por estar frenando esta imposición en el Poder Judicial. Vean cómo se expresaba ya directamente en su momento Ken Salazar. Teniendo ahí a su lado precisamente a Norma Piña. Yo recuerdo que los tres, como miembros de la Corte Suprema, son parte de... Yo recuerdo que los tres, como miembros de la Corte Suprema, son parte de... una de las instituciones más importantes para la democracia de México. Entonces, es para mí un orgullo estar con usted, señora Presidente. Y les pido a todos de ustedes un aplauso para ellos por su trabajo como servidores. Y es que este es el talante mexicano de los de Norma Piña. Así está formada Norma Piña. En una profunda lectocracia. Que poniendo en el contexto de las formas de gobierno, ¿qué es una lectocracia, amigos? La lectocracia es la evolución de la democracia. Cuando la democracia es plena y completa, se transforma automáticamente en una lectocracia. Que es el poder de los letrados. El poder de los que saben. Y no de unos ambiciosos vulgares, como los que hoy están en la 4T. Escuchen a esta lectócrata de Norma Piña, diciendo, estableciendo, que la independencia judicial es un pilar fundamental para la democracia. Así como la protección de los derechos humanos. Y es que no se debe confundir la colaboración y el diálogo entre los poderes del Estado, con la subordinación del poder judicial, frente a esos poderes. Así le sentencia Norma Piña a López Obrador y a Sheinbaum. Diciéndoles que ella va a estar ahí precisamente para construir acuerdos, para construir puentes, pero no para subordinarse. Insisto, amigos, tenemos que apoyar a Norma Piña, porque de entrada ya no hay nadie más a quien apoyar. Nadie más está oponiendo a la 4T. Todos los que creíamos que eran nuestros líderes y opositores al PEG, hoy están de rodillas ante él. Solamente los ciudadanos, los mexicanos verdaderos, leptócratas, seguimos luchando. Y somos nosotros los que estamos apoyando en estos momentos. El último bastión que tenemos es el Poder Judicial. La independencia judicial es un pilar esencial de la democracia y de la protección de los derechos. La independencia judicial, y tiene que quedar muy claro, no es un privilegio de los jueces, es un derecho de los justiciables. Es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del poder judicial siempre en beneficio de la sociedad, en beneficio de nuestro país. Y como sociedad debemos tener muy claro que en una recta interpretación de nuestra Constitución no debemos confundir nunca la colaboración y el diálogo entre los poderes del Estado con la subordinación del Poder Judicial Federal frente a los otros poderes. Siguiendo con la información, mexicanos verdaderos, vean cómo llega Carlos Slim a Palacio Nacional para intentar calmar este nerviosismo brutal que nunca se había visto en el sistema financiero. Bueno, llega Carlos Slim a calmar los mercados. Y esta imagen, amigos, habla por sí sola. Esta es la cuarta transformación que nos dijeron. Era la separación del poder político y del poder económico. ¿Regresó todo el dinero que se robó en el asesino de Salinas, de Cedillo, de Fox, de Calderón, de Peña? ¿Acaso ya Carlos Slim donó toda su fortuna a los programas del Bienestar? Pues claro que no, amigos. Este sigue enriqueciéndose. Ahí está la mafia del poder. Nunca se ha ido. Hoy está más fuerte que nunca. Por eso todos los PRIistas y PANistas ya se fueron a Morena. Por eso insisto, amigos, tiene que desaparecer el PRI y el PAN. No solamente es el PRD. Para que podamos crear un partido totalmente ciudadano. De lo contrario, vamos a volver a repetir la derrota humillante en 2030, 2036 y 100 años más. ¿Habrá estabilidad en los mercados y la moneda, Ingeniero? El último mexicano de verdadero sacer recibe López Obrador a Carlos Slim. Este presta nombre es de Carlos Salinas de Huertari en esta reunión privada de más de dos horas y media para intentar calmar este nerviosismo financiero que se ha desatado luego de los resultados de la elección del pasado de junio. El dueño de Carso, de Telmex, llega a Palacio Nacional, amigos. En cuanto López Obrador regresó a la Ciudad de México de su visita express a Acapulco, donde fue repudiado por los damnificados del huracán Otis. De inmediato llegó con las prisas a recibir a su jefe, Carlos Slim, quien a su salida por la calle de la Corregidora, a un costado de la Suprema Corte, apenas alcanzó a saludar tímidamente a la prensa, que le cuestionaron si venía a estabilizar los mercados por este nerviosismo financiero. Y así respondió Carlos Slim con un simple buenas tardes, y se retira en su carro. El empresario más rico de México llega a Palacio Nacional para estabilizar los mercados financieros, para que vean, amigos, cómo el poder económico está subordinado a la 4T. Si el poder económico se subordina a López Obrador, ¿qué nos podemos esperar de los escombros que quedaron del PRI y el PAN? Urge, necesitamos refundar esta patria a través de una electrocracia. Y es que los únicos perdedores, amigos, de esta elección fueron Xochitl, que hoy está muerta políticamente. Por más que la quieran candidatear al 2030, si lo hacen, nos vamos a pitorear de lo lindo. Los únicos perdedores son el PRI-PAN-PRD, porque hasta Movimiento Ciudadano salió victorioso, amigos. Si lo analizamos, Movimiento Ciudadano queda por encima del PRI. Aplastó Movimiento Ciudadano al PRI. Entonces, este mensaje que vamos a escuchar de Enrique Alfaro, nos dice que en su momento teníamos que expulsar al PRI. ¿Recuerdan cuando el electrómano les decía? Tenemos que expulsar al PRI. Tenemos que expulsar al hito del PRI, para que Movimiento Ciudadano se pueda integrar a la alianza. Era lo único que nos estaba pidiendo MC. Que sacáramos al hito, pero no lo quisimos sacar. Nos dio miedo. Y hoy estamos pagando los platos rotos. Todos escuchen a Enrique Alfaro diciendo que él no va a permitir que le pasen por encima con este concepto del fosfo-fosfo. Que él no va a hacer acuerdos con destapes de cervezas, ni con despedidas, con Rimmel. Que por el contrario, ellos van a celebrar el triunfo por haberle ganado al PRI. Empiezan a surgir, amigos, nuevos liderazgos dentro de la oposición. El primero de ellos es Enrique Alfaro. También está Colosio. Vamos a ver cómo se comportan estos personajes. ¿Por qué lo único que tenemos a la vista? Yo se los dije, amigos, que Colosio iba a cobrar fuerza en este sexenio. Y ya tiene muy fácil. Ante un vacío enorme en la oposición, ahora que el PRI y el PAN están sepultados políticamente, Enrique Alfaro y Colosio tienen el camino libre para poder consolidarse, para poder construir su proyecto político al 2030. Quisiera premiar a Maínez con la dirigencia nacional por su papel que jugó en la elección presidencial. Al final me siento con la autoridad moral para decirles, ese no es el partido. Ahí lo tienen mexicanos, así es como Enrique Alfaro, hace mofa de la política de Movimiento Ciudadano, que pasaron estos de los destapes con cerveza a las despedidas con Rimmel, criticando de esta manera a Samuelito García, a su esposa Mariana Rodríguez y al patético de Álvarez Maínez. Todos estos desechables. Aquí los verdaderos líderes de la oposición en este momento, nos guste o no nos guste, escúchenlo bien, porque a mí no me gusta Enrique Alfaro para líder político de la oposición, pero ahí está con el perfil bien puesto. Yo apostaría más por Colosio. Me inclino más porque Colosio sea el líder de la oposición, que le va a hacer competencia, lo vamos a medir en una próxima encuesta ante Acosta Naranjo. Para que vayan construyendo su proyecto político, para que nosotros también pongamos en la balanza a quién nos corresponde apoyar y a quién no. Y es que a Movimiento Ciudadano, amigos, les funcionó su estrategia. MC tuvo éxito, siendo que todos pensábamos que este partido iba a desaparecer. Aplastaron al PRI los del Partido Naranja. Decidieron no aliarse con esos partidos que querían volver al pasado, pero tampoco se aliaron con el régimen. Y vamos a ver si se siguen comportando de la misma manera. Vamos a ver si Colosio rompe con Dante Delgado. Pero si lo hace Colosio y decide encabezar, junto con Acosta Naranjo, la fundación del Partido Rosa, ya la hicimos, amigos. Ya la hicimos al 2030. No se la vamos a dejar fácil a Morena. Porque solamente hay de dos sopas. Construir una alternativa ciudadana al 2030. O quedarnos con Xochitl. Y volver a sufrir la misma humillación. O peor aún, en 2030. Porque eso es lo que está pasando, mexicanos verdaderos. Ya quieren impulsar a Xochitl para el 2030. Ya están diciendo los Xochitl lovers que Xochitl es la presidenta legítima. Así como en 2006 le hizo López Obrador. Ya están diciendo los Xochitl lovers que Xochitl es la presidenta legítima. Y que Chainbound es la presidenta espuria. Y que no la van a reconocer. Pero eso de qué sirve, amigos. Si no hicieron la protesta, si no tomaron el INE, si no defendieron el voto. Si Xochitl reconoció a Chainbound, ya la reconoció como presidenta. Entonces es nuestra presidenta. Chainbound sí es presidenta de México. A pesar de que hizo fraude. Chainbound es nuestra presidenta. ¿Por qué? Porque Xochitl ya la reconoció. Así de sencillo. Y ustedes saben que no reconocimos a Chainbound. Ni siquiera el 3 ni el 4 de junio. Pero como Xochitl ni siquiera impugnó la elección. Y ya volvió a salir otra vez en las entrevistas. A felicitar a Chainbound. A decir que es su amiga. Y que le extiende de nuevo este triunfo. Esta victoria. Pues entonces ya no hay nada que hacer nosotros, amigos. Porque tampoco le vamos a hacer el trabajo socio a Xochitl. Y haciendo un balance de todo esto. ¿Qué nos indica este nuevo reacomodo político? Pues de que el PAN tenía que haberse aliado con Movimiento Ciudadano. No con el PRI. Quisimos cargar el lastre de Alito. Y yo me siento muy orgulloso. Porque cumplí con mi deber. De haberlos alertado. Si yo hubiera sido comparsa. O un cómplice silencioso. Y no denunciar a Alito. Ni a Marquitos. Pues en este momento yo no tendría cara para salir ante ustedes. Estaría escondido. Peor escondido que Xochitl. Pero no, amigos. Aquí estuve yo dando la cara. En todo el sexenio. Y en la noche humillante del 2 de junio. Y el 3 y el 4. Y aquí seguimos. Y aquí vamos a seguir. Porque nosotros siempre hemos dado la cara. Siempre hemos dicho quiénes somos. Qué es lo que hacemos. Cómo nos conducimos. Con la verdad. Somos más transparentes que el agua. Y eso les da coraje a muchos. Les da envidia. Porque muchos no tienen la capacidad ni siquiera para encarar la verdad. Mucho menos van a tener el valor. No cualquiera es capaz de ver la verdad. Y mucho menos de tomarla como estandarte. Para utilizarla como factor de cambio. De progreso. Eso es muy complicado. Y muy pocos lo pueden hacer. Yo invito a todos aquellos que son capaces de hacerlo. A que se unan a esta labor. A esta tarea. Vamos a desarrollar esta lectocracia. Es un ejercicio ciudadano. Es muy sencillo de hacer. No se ocupa dinero. No se ocupa tiempo. No se ocupan firmas. No se ocupa que sigas a nadie. Es simplemente abrir tu mente. Para algo mejor. Así es como vamos a empezar a cambiar este país amigos. Porque este régimen no va a dar espacio. Ni maniobra. Ni siquiera para un pequeño partido de oposición. Todos los partidos que están actualmente en la Cámara de Diputados. Van a estar operando para Morena. Inclusive lo poco que queda del PRI y el PAN. Van a servir a Morena. De mi se van a acordar. De aquí los vamos a estar denunciando. Es cuanto mexicanos verdaderos. La pata es primero. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!